Esta grabación obtenida por el diario El Tiempo evidencia que la exsecretaria general de la unidad de mantenimiento vial María Constanza Aguja Zamora, el exjefe jurídico Francisco Antonio Coronel y la exdirectora María Gilma Gómez Sánchez se ríen porque el representante legal de la firma Green Patcher Colombia es el actor de televisión Juan Pablo Posada. También en la grabación del 20 de diciembre, que tiene una duración de cuatro horas, que hace parte de un comité de contratación, evidencia que son conscientes de las investigaciones que los órganos de control podrían abrir. Los órganos de control, lo primero que van a decir es que esto es una, ¿cómo que dicen ellos? Una controlación indebida, ¿cómo que...? Una celebración de contrato sin requisito negativo. Sin requisito, eso es lo que van a decir, todos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener son bien sustentados, no argumentos para desvirtuar ese señalamiento que van a decir. Apenas que ellos vean un contrato de 10 mil millones de pesos, una contratación directa, epa, aquí está. Además, hablan de una unidad de criterio para la defensa. Pero hay que tener, sí, en eso sí, y lo debe tener claro todo el equipo directivo de la entidad, es una unidad de criterio al momento de la defensa. La grabación se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, y fue aportada por una persona que colabora en este caso.